Muy bien, y bueno, pues este segmento, un poquito cambiado de horario, le corresponde a Alex Esluque, a quien le damos la bienvenida. Alex, ¿cómo estás? Muy feliz, Marisa, muchas gracias por venir al programa. Bienvenidos todos desde Morelos, aquí pues muy contentos de volver a compartir un espacio donde nos reunimos contigo, con la luz, con los arcángeles y con los seres de luz en general. Y bueno, pues como te comentaba, me sorprendió mucho ese mantel maravilloso que tienes para la mesa. Sí, ¿qué tal? Básicamente porque, ustedes saben, ya hemos estado dialogando un poquito con ellos, los arcángeles son los que van de alguna manera haciendo sus peticiones según cómo nos queremos conectar y cómo se quieren conectar ellos con nosotros. Y el que pidió la conexión esta vez es Uriel. Mira, entonces, como algunos de ustedes ya habrán oído mencionar al arcángel Uriel seguramente, es un arcángel que representa luz divina, ese es su nombre, básicamente eso es lo que significa. Esto también es la labor que hacemos con Uriel, nuestra propia luz interior, expandir nuestro potencial, sentirnos el centro equilibrado de nuestro propio universo para a partir de ahí traer también luz y conciencia a todo lo que nos rodea. Entonces, me va a tocar dirigir un poquito a esta meditación, estamos estrenando, para quienes no lo sepan, pasamos de dialogando con arcángeles a meditando con arcángeles. Así es. La idea de expandir luz en nuestro propio serie, en el planeta, a través de estos breves ejercicios de integración que los mismos arcángeles luego van dirigiendo. Entonces, vamos a trabajar con Uriel los próximos minutos. Sugiero que aquellos de ustedes que nos estén viendo, escuchando, pues dejen a un lado todo lo que les pueda estordar y que pongan una intención. Esto es muy importante, ¿dónde es que tú quieres ver luz expandirse en tu vida? ¿Dónde es que requieres más luz personal, autoridad y reconocer dónde está tu potencial? Y si puedes poner esa intención antes de que iniciamos, probablemente vas a descubrir resultados más efectivos. Perfecto. De modo que vamos a iniciar, cerrando los ojos, me voy a dirigir a ti personalmente, que nos estás viendo y o escuchando. Vamos a respirar siempre por la nariz, de modo que inhalamos hasta llenarnos y exhalamos. Cuando nos sintamos llenos vamos a soltar todo ese aire, pero también relajar el cuerpo. De una manera suave, tranquila, pero también profunda y fluida, continuamente recibiendo, viendo el aire, recordando que cada vez que inhalamos nos estamos nutriendo de ese oxígeno y cuando exhalamos nos estamos relajando, soltando todo lo que ya no nos sirve. Unas dos, tres veces. Y vamos a imaginar que de pronto se abre una válvula, como si fuera una compuerta, en la punta de nuestra cabeza, muy pequeñita, pero desde donde podemos jalar aire del cielo, hacia el interior de nuestro cuerpo, hasta los pies. Entonces, entonces, al inhalar, jalamos aire del cielo a la corona o punta de la cabeza, dejamos que pase por todo el cuerpo hasta los pies. Y suavemente, al exhalar, deja que el aire se libere hacia arriba, como si lo estuvieras devolviendo al cielo y creando ahí también un ritmo suave, profundo, inhalando del cielo al suelo, pasando por todo el cuerpo. Y relajando más, relajando más al exhalar del suelo al cielo, devolvemos ese aire, sintiendo cómo vamos reconociendo la conexión tanto con el cielo como con la tierra. Es como decir, es espíritu y materia. Siente como esto te va relajando, armonizando. Y la próxima esquina es, imagina que el aire va a descender, convertido en un hermoso rayo de luz brillante, que baja tu cuerpo, llega hasta los pies, y como una fuente de luz comienza a expandirse hacia arriba, dentro de ti. Y cada vez que inhalas, respiras luz, y cada vez que exhalas, expandes la luz dentro de ti, alimentando la experiencia de armonía, de coherencia, bienestar, claridad. Y a partir de este momento, yo voy a dar gracias a los arcángeles y ángeles de luz, nuestros guías, por la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio y esta energía. y nos dice, permite que la luz de tu corazón comience a crecer como si de un sol se tratara cada vez que respiras, nutres esa luz, cada vez que exhalas, la luz del sol en tu corazón, se expande, gira, influye a todo tu alrededor, pero sobre todo, tu cosmos interior. Esta luz es una luz que revela sentimientos profundos, que se van limpiando, tensión, tensiones que se van disolviendo, la oportunidad de la conciencia de la luz, brota naturalmente, se expande, hacia el mundo, interconectándote con todo lo que es, reconociendo fútilmente, la experiencia de unidad, que tú, de forma natural, consciente o inconscientemente, tienes con el mundo, con la realidad. Si tú, inhalas, exhalas luz desde tu corazón, vas a descubrir muy pronto, que en realidad eres luz, que tu cuerpo físico es un templo para albergar luminosidad, conciencia, que tu luz interior, te da la oportunidad de expandirte, hacia nuevos niveles de desarrollo personal, de evolución espiritual. Permite que esa luz, que a nadie juzga, y jamás se limita, traspase todas las barreras de tu mente, trascienda todas las limitaciones, incluso de tus sentimientos, para ayudar al estado puro de la conciencia, y percibe por un momento como, tan solo respirando y exhalando luz, esa conciencia se aligera, se expande y se ilumina. Tú eres luz, y lo que te rodea, también lo es. Percibe la vibración sutil, de este nuevo estado de conciencia, reconociendo en él, todo tu potencial, reconociendo en ello, que no tienes limitaciones, verdaderas, todo en el universo, es potencial, en parte descubierto, y en parte por ser descubierto. Deja que esa luz de tu corazón, diseña a tu alrededor, una esfera, brillante como un sol, que sea un símbolo para ti, de protección, y de expansión, de prosperidad, de interactividad, y de iluminación. Inhala y exhala profundamente, observa la esfera que te envuelve, una esfera como un sol, que te convierte a ti también, en un astro en este universo, no importa si tu figura, en este momento es humana, también eres luz, y eres un sol, en tu propia realidad, deja que esto se asiente, por unos momentos, y piensa como tu luz, trae beneficio, no solo a tu vida, sino a todo lo que te rodea, sino a todo lo que te rodea, tu aportación única, es necesaria, si tú lo deseas, será positiva, si tú lo eliges, será divina. Bien, estas fueron palabras de Uriel, y solo me corresponde, suavemente, pedirte que percibas, unos instantes, tu nuevo estado de conciencia, a ver si puedes percibir, esa expansión, y a través de tu respiración, ir volviendo, a la conciencia, claro, de tu cuerpo físico, el lugar donde estás, acompañándonos, para esta práctica, y mi deseo para ti, mientras vas volviendo, es que vayas acarreando, este nuevo estado de vibración, y conciencia, donde quiera que vayas, para sembrar mucha luz, en tus relaciones, tus momentos y espacios, y en este planeta, entonces, con toda la suavidad, libre de complicaciones, y libre de prisas, ve regresando, la suavidad, la suavidad, va apoyando, esa intención, espero que esto, de alguna manera, también, contribuya, a que se manifieste, la intención, si es que pusiste alguna, en específico, que vaya apoyando, esa intención, cuando te sea fácil, natural, abrir los ojos, podemos abrir los ojos, que todavía no esté listo, ok, muy bien, ¿cómo te sientes Marisa? ¿pudiste percibir? Sí, cómo no, me encantó, o sea, vi solecitos, ¿cómo? Vi soles, como los de este mantel, ah, maravilloso, sí, me pudo, me pudo encantar, me sentí muy bien, porque además, este, pues en este día tan frío, qué mejor, ¿no? que la luz del sol. Pues encantaría, que nos compartan, sus experiencias, de estas meditaciones, saben que la retroalimentación, es muy importante, para hacer, pues todavía, un mejor trabajo, claro, estar dejando, que siempre la primera parte, la dirijo yo, y luego, pues, como lo he estado haciendo, con mis grupos, que están aprendiendo, a comunicar con los ángeles, dejar que los arcángeles mismos, sean los que dicten, porque siempre va cambiando, claro, claro, pues está hermosísimo, me encanta, este nuevo camino, ¿qué crees Alex? ya se nos terminó el tiempo, se lo llevaron los arcángeles, pero muchísimas gracias, se ha sido precioso, y pues bueno, te esperamos la próxima semana, claro que sí, y bueno, pues no olviden, de comunicarse con nosotros, rápidamente, en la vida en equilibrio, arroba hotmail.com, para cualquier comentario, también estamos en Facebook, con Marisa, en De Arrebatu, estamos para servirles, y espero que esto les haya sido, pues, muy agradable. Así como lo fue para nosotros, gracias Alex, y ustedes no se vayan, ya saben que todavía nos queda, un segmento muy interesante, aquí, en De Arrebatu.